¿Qué tal familia? Bienvenidos una vez más a su canal El Ritual del Fútbol y el día de hoy les traigo un nuevo video. Esta vez estaremos analizando el compromiso de la Liga Pro Jornada 1 entre Deportivo Cuenca vs Liga Deportiva Universitaria de Quito. Este compromiso se llevará a cabo el día de hoy en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar a partir de las 20 horas. Y bien amigos el día de hoy ya se inició la Liga Pro 2020 y el último compromiso que cierra esta jornada de viernes el día de hoy tendremos el compromiso entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito. Sin duda que el cuadro universitario es uno de los favoritos para poder llevarse los 3 puntos el día de hoy ya que posee una plantilla muy poderosa ante el cuadro Morlaco. Creo que Liga Deportiva Universitaria de Quito se ha reforzado muy bien para esta temporada 2020. También el cuadro Morlaco se ha reforzado muy bien para esta temporada. Creo que la idea del técnico Tavares Silva es conquistar algún torneo internacional en esta temporada 2020. En si este será su primer compromiso oficial en esta temporada 2020 ya que como no ha tenido participación en torneos internacionales. Este será su primer partido oficial ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y bien la predicción del canal para este compromiso entre Deportivo Cuenca y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Este compromiso lo ganará Liga Deportiva Universitaria de Quito por 2 a 1. Y bien amigos antes de concluir con el video me gustaría que comentes tu predicción de este compromiso por la Liga Pro Fecha 1 entre Deportivo Cuenca y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Chau. Chau.